Todo tiene un porqué. Confía en mí. Sé que te has sentido solo, y que crees que ya no tienes más fuerzas. Sé que crees que te he abandonado, pero no es así, hijo mío. En medio de todo lo que has estado pasando, yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé porque eres mi hijo amado. Yo soy tu Dios, y por eso te cubro y te protejo. Sé que tal vez no entiendes las olas que han abatido tu vida. Pero aunque la tormenta está fuerte, confía en mí. Porque así como le dije a Pedro, que se acercara a mí en medio de un mar impetuoso. Te digo también a ti. Acércate a mi presencia, que yo estoy contigo. Calmaré la tormenta por ti. Y sentirás un silbo apacible en tu vida. Nunca te he dicho que las pruebas son fáciles. Pero en mi presencia tendrás un puerto seguro. Solo la confianza en mí, te ayuda a permanecer de pie. Aunque sientas que ya no tienes fuerzas para permanecer de pie. Así que te pido que confíes en lo que tengo preparado para tu vida. Que es mucho mayor de lo que crees. Si tan solo pudieras ver lo que hay en mi corazón, entenderías el porqué de todas las pruebas. Las pruebas nunca han sido para destruirte, sino para formarte. Para formar tu corazón. De lo que viene en un futuro para ti. Las mayores batallas siempre la tienen mis mejores guerreros. Y tú eres uno de ellos. Lo que sí te demando es que aprendas a soltar y a perdonar. Aprende a confiar en medio de las pruebas. Porque si aprendes a perdonar y a soltar, vas a avanzar mucho más rápido. La falta de perdón es una carga que te impide a caminar con libertad. Y lo más sabio es que puedas soltar a todos aquellos que te han lastimado. Y que han hecho que te sientas que esta prueba se hace cada vez más difícil. Hijo mío, yo no cambio lo que te he prometido. Lo voy a cumplir. Yo soy el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Soy el alfa y la omega. El principio y el fin. Y todo lo que te he dicho que voy a hacer en tu vida, lo vas a haber cumplido. Así que sonríe. Gózate. Y alégrate de saber que la promesa pronto la verás cumplida. Amén.